Estamos con un invitado, con Fabián Pons, ingeniero, ¿cómo va Fabián? Gracias, gracias por venir al programa. Bueno, como todos sabemos, hubo un trágico accidente en Tucumán, iban un montón de jubilados, hubo lamentablemente 15 muertos que ya fueron identificados, más de 44 heridos, una tragedia, iban hacia las Termas de Río Hondo, los choferes están detenidos hasta que se sepa bien qué pasó. Homicidio culposo agravado, se está evaluando la impericia mecánica, si hubo algún error desde lo mecánico, todos hablan de la falta de señalización, al principio todos estábamos hablando también de la niebla, lo cierto es que 15 abuelos perdieron la vida en este viaje que estaban realizando, hay 44 personas heridas, así que otra vez la ruta, otra vez accidentes fatales en la ruta. A mí me llama la atención el fiscal, me llama la atención el fiscal de Concepción, Edgardo Sánchez, porque él hasta ahora imputa solamente a los dos choferes. A los dos choferes. ¿Y qué pasa con la ruta? Están muy heridos también, no es lo que decían. Si la ruta no estaba señalizada, hay que imputar también a los responsables de vialidad, una de la ruta de vialidad nacional y otra de vialidad provincial. Porque están esperando las pericias mecánicas. El fiscal dice, estoy esperando las fotos. Si sos fiscal de Concepción, anda al lugar, agarra el auto y fíjate, porque no es muy difícil de darse cuenta si tiene cartel o no. Y si no tiene cartel, una ruta que es tan peligrosa, tiene que imputar a los responsables del gobierno provincial. Perdón, me echas de sumo, este mismo fiscal había dicho que la última vez que fue había mucha menos señalización que la vez pasada que había estado. Pero es que ¿para qué le pagamos a los funcionarios de vialidad de las provincias o de la Nación si no es para que pongan carteles y arreglen las rutas? Y no solo no había señalización, sino tampoco está iluminada esa ruta. Claro, y demarcación en la ruta, la demarcación en el pavimento. Bueno, adicional a esto, tenemos, digo, los siniestros viales son un clásico. En la Argentina, 5.600 muertes por año y 100.000 heridos con siniestros viales. Es un número muy importante, Maju. La siguiente placa habla de que el 20% de las víctimas tienen más de 55 años de edad. Son números que alarman. Y por último, la última placa que tenemos dice que el 88% de estos siniestros tiene como causa los errores humanos. Bueno, el tema es lo de siempre, es la cantidad de muertes por accidentes viales que hay y quién se ocupa de la señalización y quién se ocupa de que realmente las rutas estén en condiciones. Digo, Fabián, ¿cómo es este tema? ¿Cuán tranquilos podemos estar cuando salimos a la ruta? A ver, en este caso en particular, para hablar de este caso puntual, como primera medida hay que ser muy respetuosos de lo que están haciendo los peritos. Los peritos accidentológicos son los que van a recopilar toda la información, tanto del vehículo, de la zona, de las circunstancias en las que se dio el siniestro. Sí, que es lo que van a saber bien, que es lo que realmente pasó. Si fue una cuestión de falla humana, de imprudencia por ir a una velocidad, también es una zona donde hay mucha neblina por como estos brindos. Y la pericia toxicológica de los choferes, que también es importante ver si habían tomado alguna pastilla o habían ingerido alcohol o alguna droga. El tema es que en este caso, generalmente se le atribuye la responsabilidad a la niebla. La niebla es un factor meteorológico como la lluvia, el viento o la nevada. El tema es que la ley es muy clara, la ley de tránsito, en que el conductor debe adaptar su forma de conducción a las circunstancias que le presenta tanto el entorno como la vía, de forma tal de no perder jamás el dominio del vehículo. Entonces, uno puede estar respetando la velocidad máxima del lugar, las indicaciones que hay en el lugar, pero estar manejando de una forma indebida por las condiciones adversas que tiene en ese momento. Pero las rutas que son propensas a la niebla también deben tener carteles indicadores tanto al costado de la ruta como sobre el pavimento, las líneas blancas. Sí, sería lo ideal tener los chebrones marcados, las velocidades precautorias para andar con niebla, pero en el caso de que no hubiera señalización, la responsabilidad es plena y pura de quien conduce. Obviamente que una ruta en buen estado, bien señalizada, con buena señalización horizontal y vertical, va a mejorar muchísimo. Si a eso le aportamos tecnología, la niebla se da siempre en los mismos lugares, porque es un fenómeno meteorológico que necesita ciertas condiciones de humedad, presión y temperatura. Sí, bueno, como en este caso, que por el lugar en donde está siempre es un lugar de niebla, también es una cuestión de responsabilidad y sentido común. Y con más razón debería estar señalizada. Es como seguir echándole la culpa a los padres. Obviamente tiene que estar señalizado y tiene que estar todo en regla y todo bajo... Ahora, un conductor de micro o uno como conductor profesional, que se supone que no carece de sentido común, si vos estás en un lugar donde realmente es imposible, que tiene visibilidad cero, y bueno, ahí también está la responsabilidad de decir, bueno, acá no se puede manejar más, buscás un lugar, frenás el micro, no sé qué es lo que se hace en esos casos. En cualquier capacitación de conducción... Pero me parece que es un poco y un poco, si no estamos siempre echando la culpa afuera. Exactamente. En cualquier capacitación de conducción en condiciones adversas, te dice que si la niebla es muy cerrada, lo lógico es detenerse en un lugar seguro, es decir, no sobre la ruta, no sobre la banquina, sino en un lugar apartado de la ruta, que puede ser una estación de servicio, una entrada a un camino secundario, una tranquera de un campo, pero no quedarse en la traza. Dar seguridad a los pasajeros. Y esperar si en dos horas se va la niebla. Claro. Ahora, en esta oportunidad estamos lamentando este accidente fatal, espantoso, pero la semana pasada probablemente era otro, y la semana próxima terriblemente va a ser uno nuevo. Recién veíamos en nuestra placa 5.600 muertes por año, más de 100.000 heridos, y el 80% de la responsabilidad principal tiene que ver con el error humano. Usted, como el presidente del Observatorio de Seguridad Vial, lo ve así, es así. Es así. O sea, la causa principal en casi el 90% de los casos, la causa principal, porque generalmente es una concatenación de... Claro, son multifactoriales los siniestros, pero la causa principal en casi el 90% son errores humanos. Ahora, en este tipo de cuestiones vemos un gran desconocimiento de la ley de tránsito, y por otro lado, el gran agravante de este caso en particular, porque no hubo un choque, démosnos cuenta que es un desbarrancamiento, es la falta de uso del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. No estamos acostumbrados a usar los cinturones de seguridad en los vehículos de transporte público de pasajeros, cuando están a disposición y lo podríamos hacer, y este vehículo, según consta, según lo expresado por la CNRT, había sido inspeccionado en los últimos tiempos varias veces y cumplía todas las condiciones de seguridad. Ahora vienen las vacaciones de invierno y muchos chicos se van en grupos y los padres no saben en qué condiciones están esos colectivos, esos micros, que son contratados para este tipo de excursiones. Exacto. ¿Qué es lo que pueden hacer los padres? ¿Qué es lo que deben preguntar? ¿Cómo sabemos nosotros, cuando nuestros hijos van a ir y a subir a uno de esos micros, que está en verdaderas condiciones? ¿Qué es lo que tenemos que exigir? Hoy, por suerte, tenemos una asistencia que la brinda la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también puede contribuir la CNRT de pedir con la suficiente anticipación para que se controle a ese vehículo, pero también está la información con respecto a la empresa, al vehículo y al chofer disponible en la página de la CNRT, con lo cual uno puede conocer con anticipación si esa empresa, si ese conductor o si ese vehículo está en las condiciones que fija la ley. O sea, cuando sale, por ejemplo, un viaje de egresados o cualquier tipo de viajes así de estudiantes, uno llama un par de días antes a la CNRT y la CNRT siempre va y controla a los choferes. Exacto. Antes de salir, hay que decirle la dirección. Claro, de los micros. Decís, en tal esquina van a salir los micros a tal hora y van dos horas antes y controlan a los choferes y a los colectivos. Es un muy buen servicio y da mucha tranquilidad a los padres. O bueno, están las vicisitudes que puede haber en el gobierno. ¿Y cómo se busca, perdón, en internet, por ejemplo, para que no se vea? ¿C-N-R-T? Está en cualquier colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, todos tienen la obligación de tener el 0800 de la CNRT. A ese 0800, que está en los trenes, está en todos lados, a ese 0800 hay que llamar y pedir un inspector para la salida de los colectivos que lo controlen y vienen siempre. Y hay que ocuparse. Hay que reiterar, eso sí, llama un día, después del día anterior volve a llamar, pero van a ir. ¿Y si no llegan, uno podría detener el viaje, por ejemplo, decirnos perdón un momento hasta que no...? Uno podría, o sea, en el caso de un padre o de un... Por ejemplo, llegado el caso que viene el micro a buscar a los chicos y uno encuentra que tiene cubiertas que están en mal estado. Uno puede decir, no, en estas condiciones no se sale y puede pedir que le cambien el vehículo de, como decía... Sí, claro, uno puede exigir la seguridad o que no se haga el viaje. Claro, uno puede hacer la denuncia a la CNRT diciendo que el vehículo no está en condiciones para transitar. Pero siempre está bueno llamar antes a la CNRT porque si no, si en el momento que va a salir el colectivo llamar a la CNRT por ahí no tienen... Bueno, pero doctor, tenés que llamar unos días antes y avisar exactamente a qué horario sale el colectivo. Ahí haces la denuncia en la CNRT denunciando que el vehículo no está en las condiciones y se puede solicitar a la empresa el cambio de la unidad porque supongamos que no tiene la profundidad del dibujo requerido o que tuviera cubiertas recapadas en el eje delantero, uno puede pedir que ese vehículo no salga y se lo cambien. Pero algo más simple, porque en general uno cuando se va a subir un micro para irse de vacaciones o los pibes no están mirando las ruedas. Hay una cultura de no usar el cinturón de seguridad en los micros. No se usa. O sea, no sé, hace bastante que no viajo en un micro pero supongo que hoy por hoy deben tener los cinturones de seguridad pero hay como una cultura de no me pongo el cinturón en el micro. Todavía no pongo. ¿Hay alguien que se encarga de que los pasajeros se lo pongan? Ya no por los pasajeros, digo, por la misma compañía. No, pero sí, el chofer, el chofer, ahora yo fui a acuerdo del fin de semana en colectivo a la ida y el chofer se fija uno por uno si tiene el cinturón en el avión. Igual que no logro que se las pongan en la combi del colegio. No lo logro. y sería responsabilidad del chofer. Generalmente hay una grabación o un video donde da las normas de seguridad, solicita que usen el cinturón de seguridad en todo momento pero no puede, no es potestad del conductor del micro, en este caso un micro de larga distancia, el decir, señor, si usted no usa el cinturón yo detengo mi marcha. Lo mismo pasa en un taxi. Entonces sí, uno está obligado a hacerlo en un vehículo particular pero en un transporte de pasajeros la gente se mueve, va al baño, va a buscar un refrigerio, cambia de piso. Sí, cambia de asiento, pasea, camina. Bueno, pero con eso estiran. Acá en Buenos Aires vamos en los colectivos todos colgados así que es cinturón de seguridad. Claro, estamos todos colgados ahí en el 60, en el 92, en el que sea, el 168 y no pasa nada. Es un vehículo de transporte urbano, es un vehículo interurbano. Claro. Bueno, Fabián, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Fabián Pons, ingeniero, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano.